Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie? Antes que nada no olvides darle like a nuestro vídeo para los que dicen que Zemal debe pagar por lo que hizo y quedarse solo, veamos juntos nuestro tema. Vimos grandes sorpresas en el último episodio. Gelin finalmente no pudo soportarlo y fue a la estación de policía para quejarse de Asiye, pero ella no pudo. Era obvio que Gelin no podría hacer esto y que habría un obstáculo frente a ella. No importa cuán ofendida y enojada esté Asiye con Zemal, no puede deshacerse de su amor por Zemal. Asiye intenta soportar todo por sus hijos mientras lidia con su pasado. Si quieres que Asiye le dé una oportunidad al amor de Mair y pague por lo que hizo Zemal, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Por otro lado, Mair no se enterará inmediatamente de que Zual está embarazada. Será hacia el final de esta temporada. A partir de ahora, las cosas se complicarán. Como puede ver, podemos decir que habrá desarrollos muy sorprendentes por delante. Mientras Asiye decide darle una oportunidad a Mair, se entera de que Zual está embarazada. El amor de Asiye y Mair terminará antes de comenzar. Por otro lado, resultó que Ahmet tenía cáncer. Gelin dejará de lado su ira hacia Asiye por su hijo y le pedirá a Asiye que le dé una muestra de la médula o sea de sus hijos. Creo que seré compatible con Ahmet con uno de los niños. Entonces, a estas alturas, las tormentas en la mansión se habrán calmado un poco. Zemal y Gelin se acercarán más por la enfermedad de su hijo. Pero Uri Nergis, que están hospitalizados por la médula, huyen del hospital cuando Nergis escucha algo. Me pregunto a dónde fueron Uri Nergis. ¿Por qué Uri Nergis escaparon del hospital? ¿Qué aprendió Narciso? Estoy preparando las respuestas a estas preguntas en detalle para ustedes en nuestro próximo vídeo, no se lo pierdan, mis amigos. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.